correcto no porque porque qué pasó porque es mía porque es mía no sabe que la entrada a tuve y cita la palabra de dios porque hubo una maldición un pecado que los padres cometieron contra esta hija de dios familiares pasó eso no es y así es y tú sabes cómo se llamaron a oficieron a oficieron a oficieron quien ofreció a ella hicieron pactos o qué ay dios mío señor por internet y ahí a ella le ofrecieron correcto gran te lo ofrecieron quien ofreció como fue eso su abuela su nona no la quería la odiaba no sé por qué pero la odiaba mucho mucho más ok entonces a ella la ofrecieron hicieron pactos siguieron que qué clase que que se hicieron son pactos no tabacos ella fumaba el tabaco de ella cartas ok entonces ya que a través de eso hizo hizo y su dedico dedicó esta mujer a a atrás de ustedes esto se llama pactos o brujerías no 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 esto y si todo hizo algo no sé qué pero hizo algo no recuerdo quien la abuela sí sí la abuela por eso la abuela por eso la abuela el abuelo algo con el abuelo no no estaban casados ellos y su hermano menor se parece a su abuelo ella no es como su abuelo era como su mamá no 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 la quiere no la quiere y no la quiere no 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 se lo dijo cuando creció se lo gritó y no sé es mía ya ok bien bien tú sabes algo que esta mujer cuando tú retes esta mujer esta mujer una niña hermano me ha nacido estoy entiendo esta mujer no pecó si ha pecado si ha pecado pero la entrada tuya tuya que dio permiso de entrar esta mujer no por mí no para yo entrarnos así es fueron los padres la abuela hicieron eso lo que acaba de decir correcto y por eso que tú también digo la palabra de la palabra dice que los pecados de los antepasados para los padres esas maldiciones le llegan hasta tercer y cuarta generación a la persona pero yo entré desde ella nomás como yo entré desde ella desde ella solamente por eso desde esta mujer pero no vengo de ninguna ante el pasado desde ella soy ahí sí sí porque porque fue ok o sea que fue usted dedicado fue dedicado nada más a esta mujer eso dedicó nada más a esta mujer o sea esa dedicación hicieron un pacto con el tabaco con el tabaco que hicieron el tabaco esa cosa que hicieron ahí no sé creo que fueron cartas no recuerdo ok bien bien lo que tú estás cumpliendo ahí fue lo que el trabajo que le mandaron hacer sí o de nosotros no te hubieras en ella claro de hecho tú tú eres tú yo tú tú eres en otra parte otro hombre otra persona hombre lo que se tuviera pero tú no te hubieras en ella fuiste mandado especialmente a esta mujer sí tú estás obedeciendo obvio cumpliendo ok la única forma que te vaya tú dale que eso anule lógicamente casi es no 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 es que no me voy y ya para que no entiendes o no me entiendo no entiendes bien con lo que te quiero decir yo usted no entiende usted no 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 me digo tú sabes que tú estás cumpliendo que mandaron a ser correcto que sí correcto así es si no van a dar sabor no es ese pacto esa brujería que hicieron ahí tú no hubieras en ella y punto correcto y la única forma que eso se dice que tú tuvieras algo que tú no estés en esta mujer que eso se ha quitado porque eso es lo que la señora se murió se murió correcto no se lo implica nada se murió bien está claro eso esta mujer ahora esta mujer tú sabes que estamos le pertenece a esta mujer le entregó el corazón a jesucristo estamos de pertenece al señor tú lo sabes muy bien la vida la vida se le entregó se la entregó correcto se la entregó se la entregó el señor a jesucristo siiii siiii ella lo ama mucho y demasiado lo ama ella lo ama tanto que me tiene atormentada así es y tú yo no se como recuperarla la dejo sorda la dejo triste y no quiere no quiere volver conmigo ok ay la separé de todo el mundo y la quería matar y ella no quiso sé que sé que me tiene que querer me tiene que querer a mí yo soy para ella y ella para mí ella solo es para mí no es para nadie más que nadie debe ser todo 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 es mío ella no debería estar con nadie nunca 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 nadie la va a querer como yo ok nadie va a cuidar de ella nadie la quiere cuidar si no quiere un día al otro día la odian porque tú haces todo eso claro tú haces que estamos en la red que hacen entonces estamos en el fracaso y todo lo haces es obvio es obvio no puede ser no puede ser de otra forma así es porque si no la quieren y yo no quiero que esté con nadie así y además ella lucha 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 siendo buena queriendo a la gente aunque la odian y hace como el perro que si le pegan vuelve y no importa cuántas veces le haya pegado y regresa está de estúpida la grita mucho la grita hasta su mejor amiga la grita mucho mucho porque tú te has encargado de esas cosas claro tú haces todo tú has manejado todo sí ella vuelve la maltratan y vuelven y la maltratan y vuelven y están todas es tan estúpida ok ok cree y cree en la gente la gente le miente y a todo el mundo le cree ella cree en las personas así le hayan hecho una vez mal y mal y mal le piden perdón y vuelve y cree le piden perdón y vuelve y cree y así pues me hacen las cosas más fácil así es así es así es una sufrir eso así es bien es bien bien sufrir bien bien con base a la parte emocional es también la tú tan afectado ahí tú eres culpable de la parte que esta mujer tiene el problema de salud sí algunas cosas de cuáles eres tu culpable la rodilla la respiración la cabeza todo lo olvida todo 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 estudia mucho lee mucho pero todo lo olvida es muy 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 adicta a hacer y aprender pero yo le quito todo todo se lo quito es muy juiciosa demasiado quiere hacer todo lo correcto bien tú te encargas ok continuamos bien entonces esta mujer ahora le pertenece a Jesucristo le entrego la vida a mi sobra Jesucristo tú sabes lo que significa eso sí pues que más así es o sea yo la convenzo de otra cosa ella sabe que que es mía y yo la he convencido de que ese no es un real camino ok sí porque el trabajo tuyo es confundirla el trabajo tuyo es apartarla del señor el trabajo tuyo es que sabe valería todo el tiempo le metió unción del amor y pum se lo saqué unción del amor le dieron y a nadie más le dieron sino a ella y yo se lo quité le dieron dones le dieron regalos y yo se los quito recuérdame tu recuérdame tu nombre mi nombre tortura yo soy tortura y todo el tipo no es feino es así que bien tortura y lo que tú has dicho tú estás cumpliendo lo que mataron tú estás cumpliendo lo que tú sabes hacer tienes a robar matar destruir a esta mujer lógicamente yo le digo es lo que tengo que hacer es mi tarea y la doy así es tengo muchos demonios de alto rango bajo mi rango muchos ok con decirle que tormento me obedece a mi el tormento el tormento tiene muchos más bajo su nombre son una larga lista ok tortura ok tú eres un demonio de alto rango de hecho si tú estás ahí en ese como distribución de los demonios de jerarquía o sea en esa autoridad porque tú estás la autoridad porque tenemos no bajo tu rango es porque tú sabes lo que es autoridad pero no la dejo de ser autoridad así es sólo me abresión correcto ok ella se somete pero ese fastidio de esa vieja ok está ahí ok entonces tú eres tú sabes que autoridad ok porque nadie nadie que tenga autoridad no me diga nada que ya se me va a decir que le obedezca a nadie le quiero ser porque todos me obedecen a mí así es así que nadie yo a nadie tengo que obedecer eso así es así es porque lo que está en nadie ahora bien tú estás tú estás en autoridad porque sabes lo que es autoridad la autoridad para obedecerla correcto bien tú sabes que esta mujer ahora le pertenece a jesucristo a misión jesucristo y tú sabes que jesús en la cruz del calvario con su sangre él hizo un pacto de sangre con la sangre santa de él que de liberación que es eterno que de salvación es el pacto de sangre que jesús en la cruz del calvario y ese pacto de sangre de jesucristo anula todos los pactos ha habido por haber porque el pacto supremo que hay en el universo en el mundo entero el pacto de sangre de jesucristo lo sabes o no lo sabes si lo sabes muy bien tú sabes la palabra de dios tú sabes la palabra de dios bien ese pacto de sangre de jesucristo anula todos los pactos anteriores y este pacto de sangre de jesucristo es para los hijos de dios para los que aceptan a jesucristo como su único señor y salvador que implica que esta mujer le entregó la vida a jesucristo a mi señor jesucristo que implica que ese pacto de sangre de jesús la cubre totalmente a ella la ampara totalmente a ella que implica que todos los pactos que hicieron contra esta mujer incluido el pacto tuyo que hicieron ante esta mujer la brujería que hicieron ahí que es totalmente anulada destruida anulada no existe más que implica que el trabajo tuyo se acabó totalmente en esta mujer se acabó totalmente en esta mujer el trabajo tuyo ahí ok entonces ahora en tu década último hay todos tus demonios que están ahí todos sin excepción desocupan a esta hija de dios se llevan todas las cosas todo no dejen un solo demonio ni enfermedad en esta mujer en el nombre de jesús tortura a tu década último de tortura desocupenla en el nombre de jesucristo no se caen un solo demonio en esta mujer para siempre y salen todos para dentro del abismo en el nombre de jesús para dentro del abismo están todos fuera de ahí esta mujer es libre el pacto de sangre de jesucristo es suficiente la sangre de jesús suficiente jesús hizo su maldición en la cruz del calvario para llevar todas las maldiciones él él todas las maldiciones porque escrito está maldito que colgado un madero jesús hizo maldición también en la cruz para que todas las maldiciones generacionales mamá papá lo que sea todo jesús lo llevan a cubrir el calvario qué vamos a hacer todo jesús el caballo qué vamos a hacer cómo se le ocurre tú te cae de último ahí ok todo tu de bueno que tanto reparto reyes por lo pronto te quedas ahí en nombre de jesús todo tu de bueno que están ahí se salen de ahí tormentas hay todos los reinos ahí de la iglesia todo en el nombre de jesús proyecto está claro tu tica de último ahí está claro que teca último tu mente mente mientras ahí está claro eso entiende eso no quiero que nadie salga entiendes esto entiendes eso yo estoy las órdenes es lo que te voy a explicar no entiende porque está claro no entiendo por qué es lo que diga la palabra de Dios es la máxima autoridad del universo de repente lo que diga tú lo que diga yo todos estamos sometidos a la palabra de Dios porque es la máxima autoridad del universo es Dios mismo tú lo sabes muy bien Dios Dios es Satanás ¿qué dices tú? mi jefe es Satanás pero Satanás también también mi señor también el que manda el que ha rotado en la cruz tú sabes muy bien tú tienes tu jefe de Satanás pero también jefe de Satanás también se llama Dios mismo todopoderoso el rey de reyes señores tú lo sabes muy bien tú lo sabes muy bien lo que hizo es una cruz del Calvario el mundo es de él el mundo es de él ok ¿está claro eso? bien todos tus reyes bueno que están en tu reino todos en el nombre de Jesús recojan todo empaquen todo y se marquen para siempre en el nombre de Jesucristo fuera de todos tú te quedas de último pero pronto ahí en el nombre de Jesucristo eso comienza fuera de ahí todos no vejes nada en esta isla de Dios como el que ha libre ahora en el nombre de Jesucristo todos 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 tú te quedas de última tortura todos 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 y rápido se llevan todos los demonios que estén en ella y tienen demoros colocados en la familia amistad donde tenga hijos no se lo tengan en familia también todos se lo llevan en el nombre de Jesucristo no pueden tener hijos ok ok donde tenga demonios tú ubicado en otro familiar lo que tenga todo lo llevas sí ¿se fueron todos ya? ay no ¿por qué? sí ¿cuántos quedan? todos ¿todos qué? todos estamos juntos ¿qué está pasando? no sé ¿qué no sabes? es que nos quiere sacar y no que va tú sabes bien la palabra de Dios sí esta mujer es libre ahora porque Jesucristo la libertad esta mujer era culpable tiene que sufrir claro que no hay que sufrir por lo que tú estabas ahí cuando se trabaja tienes que morir morir tiene que morir porque la paga el pecado de muerte para eso vino Jesucristo está una pregunta sí o no ¿Jesús pagó por ella? ¿Jesús pagó o no pagó? sí así es ¿Jesús pagó por esta mujer? sí Jesús pagó ¿Jesús pagó? explica que esta mujer ya queda libre ahora porque ya Jesús pagó por esta mujer pero hay algo no sé pero hay algo ¿qué hay? no sé no sé qué hay ya Jesús pagó por esta mujer pero estamos amarrados unidos para siempre ¿qué hicieron? ¿ustedes están amarrados? ¿le hicieron a ustedes un amarre? sí ¿qué hicieron? ¿qué hizo una brujería? ¿qué hicieron con muñecos? ¿qué hicieron? ¿fotos? ¿qué hicieron? ¿muñecos? no sé no recuerdo pero estamos juntos para siempre ok ok estamos unidos sexualmente sexualmente unidos ok ¿qué pasó? pues matrimonio estamos dentro matrimonio estamos dentro de jova a Dios tú sabes que estamos ante el altísimo en este momento sí te apruebo que mientas ante él además no puede mentir ante él no, no, no te ordeno que digas la verdad ¿cuál es la atadura que a usted lo tiene agarrado hoy? un matrimonio que se celebró con Aníbal Castellanos solo los los dos ¿quién es Aníbal? su novio su su primer novio segundo novio primer novio y él la trató muy mal la golpeaba la golpeaba y la golpeaba y la golpeaba Aníbal Castellanos es el que la amarró la unió para él para siempre ¿eso brujería? sí algo hizo no recuerdo pero estoy acordando un momento por favor su ropa él tenía ropa ella algo de ella tomó y lo llevó a a un lugar y estaba con alguien más quería saber si ella era infiel ella no era infiel pero yo envié a un hermano de la iglesia que la besara y ella le contó y él la golpeó ella sufrió mucho con él luego en la iglesia le prohibieron relacionarse con él y le pusieron le pusieron un guardián para que él no se le acercara y él quiso entrar a la iglesia para seguirla persiguiendo pero él no entró a la iglesia solo solo venía en busca de ella y ella se enamoró de su guardián y el guardián de ella pero yo los hice pecar se cambió de lugar y ella pecaba pecaba sexualmente de muchas maneras envié que abusaran de ella un pastor de sus ovejas me engañó pero engañó a muchas y hoy es mío es es Aníbal el culpable de que no pueda salir ok ya entiendo bien entonces lo que dice tú no puedes salir porque hay una atadura ahí con Aníbal Castillo hizo como que hizo brujería hizo algo con la roca esta mujer Castellanos Castellanos o Castellanos ok bueno su segundo apellido es bueno y muy malo y el guardián el guardián Oscar Castellanos también hermano son hermanos pero ya es mío porque se alejó de Dios error ¿y tú dices que el pastor se alejó de ti se alejó de Dios el pastor el pastor el pastor el pastor él estaba atrapando chicas de su propia iglesia tenía don de sanidad las perseguía las perseguía bueno después esta tonta fue y contó pero su líder gran líder profirió maldición contra ella si ella contaba lo sucedido y lo contó ella contó ¿o qué tortura? lo que tú dices tortura lo puedes sustentar ante el ron de juguetes como verdad claro claro ¿o qué tortura? bien le entiendo así ya fue la tabura ahí bien la única forma que se vaya a estar que a ver esa brujería que se está mejor con la ropa bueno lo hizo Aníbal el castellano con la ropa sea quitada la única forma eso es lo que vamos a hacer ahora yo en el nombre de Jesucristo mando la espada que es la palabra de Dios donde está esa ropa en ese momento que tú me hiciste la brujería esa brujería y en el nombre de Jesús cancelo todos los conjuros los rezos las palabras de maldición corazón de muñeca que hicieron ahí con esa brujería en el nombre con esa ropa en el nombre de Jesús todo lo cancelo lo anulo en el nombre de Jesús y hicieron amarre ahí con el nombre de Jesús con la punta de espada corto todos sus amarres en el nombre de Jesús todo lazo que le han puesto todo lo entierro que le han puesto si lo fue enterrado todo lo desentierro totalmente en el nombre de Jesús totalmente toda esa brujería totalmente en el nombre de Jesús una u otra forma la anulo en el nombre poderoso de Jesucristo se acabó ok se acabó el trabajo que se acabó ahí tortura tortura te quedas de última de tortura ok todos los reinos ustedes se van en el nombre de Jesús esta mujer para siempre en el nombre de Jesús Cristo Jesús para siempre en el nombre de Jesús nunca me hablan estamos de la muerte a libre ahora tú te quedas de última tortura con salir a ellos todos todos los demás avisas enseguida en el nombre de Jesús me lo avisa enseguida rápido el parque se llevan todo en el nombre de Jesucristo me enseñó ¿qué vamos a hacer? ¿para dónde nos vamos? tú te quedas último de tortura salen totalmente de esta mujer están para dentro la viejo en el nombre de Jesucristo yo solo no me puedo quedar yo sé ok tú te quedas de última de tortura no se va todo tu reno se va enseguida tú vas a controlar todo que se vaya yo no quiero controlar los que se vayan se tienen que quedar ok no controlar no es controlar tú te quedas de último ahí como tú lo estudie que ante el trono jugar el jefe de los demonios que están ahí como líder es correcto a su tortura ok entonces tú vas a estar como atabaya aumentí por lo pronto hay pero todo tu reino se va de esta mujer en el nombre de Jesús y nunca va a volver a esta mujer ¿está claro? sí ok empiezan desde ya ahí se todo tú te quedas último en el nombre de Jesucristo de Jesucristo les ocupe lo les ocupe las totalmente totalmente de ella y de familiares amigos no se ven tengo no tengo ustedes demonios que estén ustedes afectando esta mujer se van de ahí en el nombre de Jesucristo me llevo su vida ¿cómo? me llevo su vida ok ¿ya fueron todos? no ok ¿todo faltan? tengo que llevar su vida ¿todo tú sabes tú sabes la palabra de Dios tú no hay voy a ninguna vida nadie solo uno preste todo Dios Dios todo lo maneja mi señor ok esta o la pregunta ¿cuántos faltan por irse? como 100 ok los ciencias en nombre de Jesús para siempre todos 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 en nombre de Jesús todos ella dice mentira no quiere pero dice ok esa moría fue perdonada ya esa que esta mujer esta mujer estamos buscando la santidad ante el señor tú sabes muy bien que muchas cosas tú le has influido en esta mujer muchas cosas en fluido tú en esta hija de Dios tú sabes muy bien su papá cuantos quedan ahora miramos aparte cuantos quedan tortura 7 ok fuera de los siete demonios que están fuera en el nombre de Jesús para siempre su corazón su corazón su corazón va a fallar no va a fallar nada en absoluto toda mujer que haga el monte queda libre ahora y sana tortura se fueron se fueron siete monos se fueron ya sí lo puedes sustentar dentro de Jehová Dios que todo tu demonios de este rey estamos se fueron tu reino sí ok tortura tortura aparte ya sé o el que tú estás solo en tu reino correcto yo si yo pero tiene más gente ok yo lo sé ok bien tortura tú te quedas ahí un único tortura me vas a decir tortura los nombres de los principales demonios altos rangos altos rangos de buenos jefes que están ahí en el nombre de esos dímelos cuáles hay que no están mal porque no se fue ya cuál engaño ok duda temor inseguridad no háblame háblame de alto rango jefe que yo sé que temor controla inseguridad dime el demonio alto rango jefes príncipes que están ahí que tienen muchos demonios no subalternos dímelo nuevo soledad ok cuál más dolor ok repudio repudio ok y no subalternos no subalternos no subalternos no subalternos Gracias.